Mi esposa de Soledad, a Pamela Ramírez, que se denuncie... ¡Vean! Desarrollamos a la derecha, Carlos, que nos vemos en diciembre. 28 de octubre, volvemos a la derecha, Barrio de la Pandilla, Pablito Perea, Solido, Arcoviz, y Solido de la Dinastía. ¡Vean! 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 ¡Ya viene ese niño Carioca! Ese niño es de... Dice para mi sobrino... Para mi sobrino, quien quiera que esté, con mucho amor. Departes de su niño, Soledad Mundo. Y Solido de la Dinastía. ¡Vean! 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 ¡Vean!